Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿El peor juego para la salud mental? No, está en League of Legends. Joder, ¿la Ashe esta tío? ¿Voga o qué le pasa? Tiene una Ashe, que es un poco, no sé, está haciendo cosas raras. Que peor mi compañero que está tío. Pushing Bulb, one pushing Bulb, guys. Don't pick Bulb, ok? One is holding. One coming from Bulb, I think, careful. Yeah, one Bulb. One coming, uh, stairs. One big right now. Wait. One coming from Bulb. One coming from Bulb. Puta madre dentro de los dos. We'll go from the other side. No. Se ha cegado ya también. No. I'll get a stool. Oh, nice try, dude. Un lucky. Se ha cegado. Eh, pues ahora estoy sospechando yo de esta gente Me ha visto Open my No, no, no ¿Esto qué haces de reforzado, tío? Joder. WTF, Veyro, bro. Qué gilipollía, tío. Pared de garajarero, ¿no? Una puerta abierta. Uh, asistencia. Estaba tocado. ¿Sabes a quién mataste? Al pack. El pack de los vacudios. Peña por abajo, dice el loco este. Opening wall, tío. Bueno, ese se va a morir, eh. Osea, tenemos estos sin reforzar, tío. Están puseando por ese lado. ¿Qué tal, Rockville? ¿Cómo estás? Uy, habría que pusearle. ¿O no? ¿Es a Claymore, tío? Me iba a la puta. ¿Dónde está? Fuera de la brecha. Por las ventanas de garaje. No muere. No, muere, muere, muere. Con suerte jugamos un 3-5. Vamos a la brecha, ¿no? Del Tiri. Venga. Venga. ¿Dónde? ¿Sorita? No lo sé. Me lo mataron ya. Me he matado de punto, tío. Un ángulo rarísimo, tío. ¿Qué? No sé por qué hablo con E. Si tenemos el M.I.S. El que me dio a mí está muerto. La finca está viendo por la espalda. Pienes un silencio. ¿Qué? ¿Y el que te meto? Jolito, ¿no? ¿Qué? S me ha ido. No sé por qué. Pienes un silencio de gama, finge. ¿Qué? Pienes un silencio, finge. ¿P %&%&$£? No se come el bait La finca está un poco foca Se ha encontrado el bombardeo El operador del enemigo es solo uno Cuidado por la ventana Creí que había puesto Klimor el A's cuando fue para allá A mi el tío del 6-1 me está cantando un poco raro ya ¿Dónde está la cam? Que siempre me cuesta la hostia encontrar esta puta cam La gas me ha morido seguramente No voy a comentar nada ¿Era la Sony? No, no era la Sami Hijo de puta Pegado al... Lanzame de hoja que es mi momento de morir No me esperaba a 84 personas picando ahí Estoy tocando el A's Es shotgun eh A ver... Ya debe estar en impresora Justo en impresora Va para ti Va para ti Va para ti por la izquierda Izquierda Aguanta que suba la Yana ¿Vale? 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 Electric, 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 electric Electric, electric, electric Mátala por el amor de Dios Es que atarda la hostia en su vida No, este queda disparos al aire No, este queda disparos al aire, tío Ese te pillo yo, pero Tío que hace esto Close left, bro Joder Me ataca Solo está este drone útil Menos mal, tío Tío que se mueve así Y... Me ponen nervioso a mi Hay una cámara Pero no la estamos viendo No, hay uno por aquí abajo Hay uno por aquí abajo Acabaré una barrera ¿De los drones? Dronquito Está aquí en azul Voy Espera Creo que te viene aquí Un drone 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 aquí A ver Voy a mirar por aquí Behind the bar Behind the bar He broke my drone Está detrás del bar Pero aún me ha roto el drone ya Me mata de cadera sin querer, tío Tío, muchas gracias por ese añito, mi rey Jager en pin 5 Standing pin 5, chicos 3 kills Mata el equipo Jager standing pin 5 Paulding Bottom shark Lost one ball Lost one ball Está bien pin? Que se lo están pineando El Jager está quieto de pie, tío Ahí en el pin He's going to your window, Pinca Tocado el Jager ¿Qué le pasa, tío? ¿Se puede callar? Hay una mira aquí Ah bueno, fíjate tú Ya lo tengo Qué cojones Tengo que cercare la ventana Tengo que cercare la ventana Tengo que cercare la ventana Tengo que buscar con este Use candelas, Jum La viena está con la falda, pero... No Vale Mi casa va a残ir 1人 La gran riscata El pecho operator va a残ir 1人 Mira, 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 mira Ahora mismo Haría una mortal Epicéntrica Triple Tirabuzón Unilateral Con una mano Mientras Toco la guitarra acústica En el Tiktok no se ve la fit Cuando pongan lo de los bots Me voy a hacer unos clipazos Y los voy a subir al Tiktok diciendo Mira Mira como los mato Alejo, muchas gracias, tío Es el main bridge, chicos Por favor Me cago en la puta, tío El main bridge sin reforzar ¿A dónde ibas? Hijo de puta Can you heal me, Doc? Don't die, bro Don't die Don't die Dale, don't die Muchas gracias, tío Me pegasen con un puño ahora Algo Que era más clip Y otro arriba Para baitear ¿Dónde querés un puño, tú? En mi hueco En la cara ¿Estás loco o qué? ¿Estás en el video, tío? Allá abajo Revísame pues para la mantequilla Que no te pegaste ¿Qué rollo, tío? Creo que hay gente en ventana de juegos Sí, uno puso una nómada en la ventana No sé, una ventana Está Sammy aquí Perdóname, pero Ya sabes por qué tiene tanto KD el tonto ese, tío Sí, claro Que buena Que buena Que buena I got it, Doc Games He pushed back, maybe Bueno Te gusta esto, ¿no? Te gusta esto, ¿no? Te gusta esto, ¿no? A ver Eso es lo que te gusta a él, ¿no? Ahí, ahí, ahí Nada, limpio Cuidado Cuidado Hay un hijo de puta abajo Antes que yo vaya a la brecha Te voy a mirar el drone un momento Dejo de mirarlo No, tío, no veo a nadie por aquí, ¿eh? Estoy mirándote el drone cada rato No, tío, no veo a nadie por aquí, ¿eh? Estoy mirándote el drone cada rato Vale, si vas, papiño, tío Vale Si vas, papiño, tío Vale Vale, uno en baño, rotando pa' punto ¿Pero? Si se está por cinco, si se está por cinco Si se está por cinco No hay una Una de las altas Joder, tío That's bullshit Donde? Oh Coño, me pique una, la libia y pega en picnic Nt, 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 Nt Mira los bans, a ver si me cae alguno La brecha está hecha o no? Si No La brecha limpia The bridge is clear Me han atacado raro estos Bueno, la de la mirilla negra ya está, no creo De vuelta Over in beach De 101 Se huele el champion desde aquí Muchas gracias verminium tío 300.000 Mucha gracia mi rey No se yo, el champion está lejos, esta partida está costando Más vale que hayan 30 puntitos por esto 3 Zapavo entró Tenemos defu, eh? Crafo defuser a los chicos Más de vida el tachar y el A's tío Vale? Crafo los dos a la mitad de vida Dónde están en la brecha Dónde están en la brecha No, en el intro creo No, en el intro creo 1 en 1 en Oof, la zami Uff, la zami ¿Van? 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 No, no, no No, 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 no Solo adentro creo ¿Estás en el kit? Be careful Bien Bien Epfugí Mission Sego ¿Te ha gustado? Te he arregado, primero ¡Suscríbete al canal!